Aquí hay simplemente una demostración de parte de las mujeres que estamos apoyando las tres causales desde mucho antes y que queremos que sean una realidad en la legislación nacional. Desde ayer hay un campamento de mujeres valientes que se han mantenido vigilantes y ejerciendo y levantando la voz por cada una de nosotras y de nuestras niñas para garantizar los derechos reproductivos y sexuales. Estamos acompañando a ellas en su sacrificio porque nosotras estamos totalmente conscientes de las transformaciones que queremos hacer en este país a favor de las niñas y las mujeres en la República Dominicana. Voy a pasar a leer el manifiesto sobre la situación de las tres causales de la legislación llamada por legisladoras, ministras, viceministras, directoras y servidoras públicas. Los gobernantes y funcionarios de esta nueva gestión gubernamental hacemos un llamado a los diputados, las diputadas, la diputada aquí presente, senadores y senadoras a que garanticen las libertades y derechos de las mujeres y ratiquemos a la ciudadanía que estamos comprometidas con las tres causales. Llamamos a nuestros compañeros y compañeras de partido a que asumen la postura oficial de la dirección ejecutiva de PRM en la que nos comprometimos a garantizar la vida, la salud y la dignidad de las mujeres con la inclusión de las tres causales en el Código Penal. El Congreso de este nuevo gobierno no puede faltar la confianza depositada por esta ciudadanía que a pesar de las trabas puestas por el Partido de la Liberación Dominicana se atrevió y votó por el cambio. Este Congreso debe diferenciarse del libreto peledeísta que tenía en un segundo plano los derechos de las mujeres. Hoy las mujeres dominicanas apuestan al PRM para hacer posible el cambio que se merece. Nos dirigimos también al Honorable Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y al Ministro de la Presidencia y Presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, a la que con su liderazgo en el partido no pertenece de todos los partidos de las protestas promedistas. Ahí está el reclamo que formulan un grupo de mujeres que ocupan cargos públicos y que han sido presentadas en la lista del Partido Revolucionario Moderno. Es María de Raful, senadora por el Distrito Nacional, la que está leyendo este documento que lo hacen de forma conjunta. El derecho de las mujeres, por tal razón, el derecho a las tres causales no puede seguir esperando más. Es una deuda que se tiene con el 50% de la población dominicana. Debemos y se debe demostrar que el compromiso con una sociedad más justa es nuestro norte. Eso implica apoyar las tres causales establecidas o que deben introducirse en el Código Penal y salvar la vida de las mujeres y las niñas dominicanas. Reconocemos a las constructoras de la ciudadanía que desde hace 84 años reivindicaron por derechos sexuales y reproductivos plenos, incluyendo a estos como parte de los derechos civiles y políticos, pegados por los grupos fácticos que aún están presentes y buscan cambiar la democracia frágica. La democracia conlleva salvaguardar los derechos de todas las mujeres y las niñas. Por eso hay que garantizar las tres causales en el Código Penal. No queremos leyes especiales mientras siga penalizándose cualquier interrupción en causa extrema del proceso de gestación de nosotras las mujeres. Queremos salvar las vidas de las mujeres, de las niñas en condiciones de riesgo porque es un derecho fundamental protegido por la Constitución Dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos, cuando aplauden, han amanecido. Hay un campamento que se ha instalado desde anoche frente al Palacio Nacional. Es el mismo lugar donde vivimos un campamento, por ejemplo, de los agricultores del Ceiba. Ustedes recordarán. Bueno, pues se han instalado ahora, digamos que no es el mismo espacio físico, pero es ahí en ese entorno del Palacio Nacional frente al Palacio, que se han instalado las organizaciones de mujeres, las que postulan y apoyan la inclusión de las tres causales. Para que tengan una idea, un diputado aclaraba, dijo ayer que se había incluido la causal cuando la vida de la madre está en peligro. Y hoy dice, no, no, eso fue un error, ni esa. O sea, que si la vida de la madre está en peligro, tiene que parir. En República Dominicana tiene que parir. Si la vida de la madre está en peligro, tiene que parir. O sea, los diputados, todos hombres, en una comisión, donde creo que son 14 o 15, una sola mujer, todos hombres, todos hombres, farsantes, porque si la vida de una hija suya, la vida de una pariente está en peligro, no es verdad que tiene que parir. La sacan del país o pare. Atendida por un médico, de forma adecuada. ¿Quién se atreve a decir, a pararse, un hombre cualquiera, de esos, públicamente, y decir, si la vida de mi hija está en peligro, que muera? No, no muere. Y ese es el problema, y es bueno que la gente entienda, porque le están diciendo, no, están postulando por los abortos. No, nadie quiere que nadie aborte. Nadie quiere eso. Pero si la vida de una persona, aquí hubo un caso, Esperancita, necesitaba un medicamento, ¿para salvar qué? Su vida. Y dijeron, no, no se lo vamos a poner, no se lo pusieron, porque podría arriesgar la vida del bebé. Y Esperancita murió, y ahí anda su madre clamando justicia. Entonces, de eso se trata. Es que, cuando tú escuchas a alguien haciendo esa aclaración, ahí es que se dan cuenta lo que eso significa. No, 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 miren, ayer, fue incluida la causal de cuando la vida de la madre está en peligro. Y hoy, miren que fue un error, que no fue incluida la causal de cuando la vida de la madre está en peligro. No, 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 eso hay que criminalizarlo también. Cuando la vida de una mujer está en peligro. ¿Y eso qué significa? Porque ustedes dirán, aquí se hacen abortos todos los días, en muchos abortos, más que en otros países, porque este es uno de los pocos países donde los insumos para hacer abortos se venden de forma libre, y usan pastillas y demás, que en muchos países están prohibidas. Y las mujeres llegan con un aborto en proceso a los hospitales públicos. Pero el problema es el riesgo de que no reciban un servicio de salud adecuada. Nadie le dice, porque bueno, es una cosa clandestina, y cuando llega a terminar el proceso. Eso para las más pobres, porque obviamente a las que tengan recursos no le pasa eso, incluyendo las que tengan el beneficio de tener un seguro con la cobertura del seguro que tienen los legisladores de este país. O sea, cuando la vida de la madre está en peligro, ni eso, y eso se sale y eso se aclara. Y cuando se hace la aclaración es que se nota lo fuerte de eso. Vamos a ver otro de los momentos de las funcionarias públicas que acudieron hoy a dar apoyo al campamento instalado frente al Palacio Nacional. Como el ente del Estado Dominicano responsable de impulsar los derechos de las mujeres, la igualdad y la impulsión, desde el primer momento hemos estado apoyando las tres causales en el Código Penal. Y lo hemos hecho porque es un tema de derechos y además porque esta sociedad tiene una larga deuda acumulada con las mujeres. Obviamente este es un tema que está en el ámbito del Congreso. Este es un país que tiene separación de poderes, y ustedes lo saben, este es un gobierno democrático que apuesta a la institucionalidad del país, pero la posición del presidente de la República ha sido clara. Y lo hizo cuando no lo hace nadie. Lo hizo en medio de la campaña electoral con todo lo que ellos podían implicar en términos electorales. Y el presidente fue coherente. Pero también cuando fue electo presidente de la República, y recientemente el presidente ha fijado su posición. Y el Ministerio de la Mujer es coherente con su rol y con esa posición del presidente de la República. Esperamos que los legisladores de la República Dominicana, que también contaron con el voto de las mujeres, se pronuncien cuando se esté discutiendo en el Pleno de la Cámara, y que entiendan que a este tema hay que darle una solución. Estamos hablando de un tema que toca derechos, que toca valores, y que por lo tanto genera niveles de conflictividad. Pero si de algo no tenemos absolutamente ninguna duda, las funcionarias del gobierno que estamos aquí, es de que la sociedad dominicana mayoritariamente favorece las causas. Y bien febles, la cosa como es. Era la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, fueron varias funcionarias públicas, ahí estaba Dilia Leticia Ordemera, estaba la ministra de la Mujer, estuvo Farideh Raful, otras mujeres. Esperamos hombres también, es momento de tomar postura frente al Palacio Nacional. ¿Quién sabe si esa es la semilla que riega la voz, como ocurrió en Argentina, que cuando se dictó la ley, que en el caso de Argentina es el aborto de forma abierta, eran miles de chicas jóvenes las que estaban en el entorno. ¿Quién le puede decir a una madre, a un padre, a una familia, si la vida de tu hija está en peligro? No puedes, está criminalizado. Entonces, de eso se trata. Ahí están, frente al Palacio Nacional. Ese campamento es permanente, la gente se rota, pasa, apoya, va. Así que ya ustedes lo saben. Voy a ir a una pausa, regreso de una vez. Estoy hablando. A propósito de las mujeres, el tema de la violencia extrema en el caso de los asesinatos nos lleva muchas veces a encontrarnos de frente con la justicia, los órganos del Ministerio Público, pero también está la judicatura, los jueces. La justicia, el sistema judicial dominicano ha hecho un estudio de los últimos casos, nos trae un poco los resultados para echar una mirada en este que es el mes por los derechos de las mujeres, a cómo circulan estos procesos en los tribunales nuestros, cuáles son las decisiones que se adoptan y qué se puede mejorar. Hago este cambio y regreso de una vez en conversación con parte de las integrantes juezas de la Judicatura Dominicana.